Las estancias infantiles en San Luis Potosí han tenido que despedir a 260 trabajadores debido a la suspensión del programa federal que subsidia estos espacios y que ha dejado sin recursos a 200 estancias en el estado desde el 1 de enero de 2019. La vocera estatal de estancias infantiles Olga Segura señaló que el año pasado las estancias infantiles trabajaban con 1.300 empleados, entre asistentes, responsables de las estancias, personal de cocina y limpieza. Sin embargo, debido a la falta de recursos se ha tenido que hacer un recorte del 20% del personal, es decir, que han quedado apenas poco más de 1.000 trabajadores de estancias infantiles. El pasado 22 de marzo estancias infantiles en San Luis Potosí promovieron 102 recursos de amparo para solicitar que les sean devueltos los recursos del programa de estancias infantiles. Y la esperanza de las encargadas de estos espacios es que un juez les otorgue una suspensión provisional, ordenando que les sean devueltos esos recursos en tanto se resuelve el juicio de amparo, ya que señalan que dicha resolución podría tardar hasta dos años. Marco Antonio Zavala Galeana, quien está fungiendo como asesor legal de los demandantes, dijo que estos amparos se fundamentan en el hecho de que el gobierno federal no informó con tiempo sobre la modificación de la transformación del programa de estancias infantiles, que se viene otorgando desde 2008, lo que dejó en estado de indefensión a quienes operan dichas estancias. Venía trabajando mediante un modelo de apoyo a madres, trabajadoras y padres solos. Tenían un convenio con la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno federal no ha publicado las reglas de operación de ese programa. Publicó unas reglas de operación de un programa distinto y con destinatarios distintos. El senador Marco Antonio Gama Basarte dijo que estas modificaciones al programa hablan de que se le busca dar tintes electorales rumbo a las elecciones de 2021. Además, criticó el hecho de que sí se apoyen a otros rubros como el béisbol y no a este tipo de programas. Pero también estamos buscando el acuerdo político. Si hubo presupuesto para el deporte preferido del presidente de la República, en este caso el béisbol, hubo dinero, ¿cómo no va a haber dinero para la formación de los niños de este país? Otro de los apoyos que el gobierno federal dejará de dar a las estancias infantiles es el del pago del seguro contra accidentes y daños a terceros, que en el anterior sexenio cubría la Secretaría de Desarrollo Social. Dichos seguros vencerán a finales de este año y las estancias infantiles deberán renovarlos con dinero de su propio bolsillo. Para Global Media, Alejandro Torres.